El Club Deportivo Pozo Blanco celebró el viernes la presentación oficial del equipo en todas sus categorías. En el Polideportivo Municipal al acto asistieron miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozo Blanco y de la directiva del club. Lo primero que uno siente es mucha emoción cuando vuelve a pisar el terreno de juego. Este estadio municipal de Pozo Blanco porque sobre todo los que hemos sido jugadores y hemos visto cómo desde pequeños nos transmitían esa ilusión por ir mejorando, por ir trabajando mucho para seguir pasando a categorías siempre con esa ilusión de algún día poder jugar en el Club Deportivo Pozo Blanco. Hoy cuando pisas el terreno de juego y ves más de 100 niños aquí vuelves tu mirada atrás y recuerdas con mucho cariño y con mucha nostalgia aquellos momentos y hoy me puedo poner en el lugar de tantos jóvenes y lo que pueden estar sintiendo hoy con su corazón. Por eso es un día muy emotivo y muy bonito también para nosotros y especialmente para mí poder estar aquí con todos ustedes. Me gustaría en primer lugar dar la bienvenida un año más a todas las personas que estáis en este recinto, a todos los padres y madres, a todos los jóvenes y por supuesto dar las gracias al Club por ese esfuerzo, por ese trabajo también, por ese compromiso que vuelve a hacer un año más en esta temporada 2018-2019. Si ya el año pasado fue un año complejo con numerosas dificultades, demostrasteis un grupo humano, un grupo de personas valientes que es posible sacar al Club Deportivo Pozo Blanco de esta categoría y sobre todo hacerlo con un sueño que esperemos que este año se convierta en realidad. Por tanto, me gustaría que ese primer aplauso fuera para ellos de corazón por ese trabajo que hacen desinteresados porque sin vosotros nada sería posible. También me da mucha alegría, y se lo he dicho a él personalmente, poder compartir este acto con Miguel Bajo. La verdad que es una institución para el Club Deportivo Pozo Blanco por tantísimos años que ha estado como presidente, pero sobre todo también porque ha transmitido durante todos ellos lo que realmente tiene el Club Deportivo Pozo Blanco y lleva en su camiseta y en su escudo, que son los valores del compromiso, los valores de la implicación y sobre todo de trabajar al servicio de los demás de manera desinteresada. Esos valores te han hecho ser un merecido en su día, presidente de honor. De verdad es un orgullo que estés aquí con nosotros y ojalá una persona tan influente en el fútbol y sobre todo con tanta experiencia nos pueda seguir transmitiendo a nosotros, al Club y fundamentalmente a los más jóvenes, esos valores para que sigan ellos inculcándolos principalmente en nuestros jóvenes. Gracias Miguel por estar aquí y gracias también por todo lo que has hecho por nuestro Club Deportivo Pozo Blanco. Gracias por supuesto también, como han dicho anteriormente, al compañero Pablo Lozano por llegar tan alto, por representar a nuestro municipio, por estar en una institución tan importante como la Federación Española en sus distintos niveles, tanto en el nacional, también en el andaluz, en el fútbol sala, que para nosotros es un orgullo que estés. Sé que todo lo que puedes hacer lo haces por tu pueblo, sé que siempre que puedes traer un acto, un evento o algún club importante, en este caso la selección española, si no a Pozo Blanco o a Los Pedroches siempre está, para que podamos disfrutar de ello y te agradecemos personalmente que hagas todo eso con la ilusión de que tu pueblo y tu valle puedan disfrutar también de ese cargo que estás y que por supuesto te deseamos todo lo mejor. A mis compañeros felicitarlos también por todo lo que están haciendo en las instalaciones municipales, que en breve esperemos que el campo esté en unas condiciones óptimas y también valorar cómo no ese trabajo que están haciendo. Manuel Cabrera que se ha quedado también allí y todo lo que han hecho hoy posible para que esta presentación sea y pueda lucir de la mejor manera posible. Como no, también a los medios de comunicación darle una vez más nuestro agradecimiento porque difunden, promocionan y trasladan a la sociedad todos y cada uno de los actos, de los eventos que a nivel deportivo siempre suceden con el Club Deportivo Pozo Blanco. Gracias a nuestra televisión municipal, a fotógrafos, a cámaras, a radio y a todos los que durante toda la temporada lo hacen posible. Fundamentalmente me quiero dirigir por último, para no alargarme mucho, a los verdaderos protagonistas, a los jóvenes, a los más de 100 que se encuentran esta noche aquí con nosotros en las diferentes categorías. Creo que de muestras lo hemos visto antes de saltar. Estaban muy nerviosos algunos, estaban sobre todo ilusionados, pero se le veía en el rostro, se le veía en su ojo ese sentimiento bonito de antes de saltar al terreno de juego lo que siente un jugador de fútbol. Y muchos de ellos lo sentían también porque tenían y sabían que sus padres y sus madres y sus abuelos estaban en las gradas. Esa responsabilidad también de cuando llegan los partidos querer hacerlo bien y querer también demostrar que tienen mucha calidad. Por tanto, felicitarle a todos ellos, que pasen una buena temporada, que tengan muchos, muchos éxitos deportivos y que sobre todo lo más importante, que lleven, igual que el primer equipo, con mucho orgullo, nuestra camiseta, nuestro escudo, allá por donde vaya. Sé que es una gran responsabilidad, pero siempre pensar en el Club Deportivo Pozo Blanco y siempre pensar en todas aquellas personas y aficionados que os están viendo y sobre todo que os están siguiendo por los distintos medios de comunicación. Estoy seguro que este año va a ser el año de que el sueño se cumpla realidad. Felicitar a esa base que de años anteriores han estado aquí con nosotros, pero también agradecer, como no, a todas esas personas, aquellos jugadores que de una u otra manera han dejado sus vidas, han dejado sus clubes, han dejado algunos de sus trabajos para querer volver a nuestro pueblo y querer volver a jugar en el Club Deportivo Pozo Blanco. Eso os honra mucho, eso lo agradecemos enormemente y ojalá ese grupo humano nos siga dando muchas satisfacciones durante todo un año. Por último, me gustaría también agradecer a todos los familiares que se encuentran aquí, que estén arropándolos a todos los jugadores, a los jóvenes principalmente, durante todo ese año, que compartan con ellos todas y cada una de las alegrías, pero principalmente que estén con ellos cuando las cosas no les salen tan bien como esperan. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de flaqueza, ustedes son fundamentales, ustedes son muy importantes para seguir animándolos y para seguir arrimándolos, arropándolos, para que sigan luchando igual que pasa en la vida. Este deporte es un deporte de valores, es un deporte de compromiso, de trabajo, de ilusión, sobre todo de esfuerzo y que al final todo eso tiene la responsabilidad ustedes los padres y también el equipo técnico de transmitírselo a los jóvenes para que puedan ir demostrándolos igual que pasa en la vida. Gracias por estar aquí un añito más, que queremos que no sea eso, que no sea un año más, queremos que se cumplan los objetivos de una vez ya y que estéis ahí para verlo y que nos apoyéis en los momentos difíciles, que seguramente vengan, ¿sabes? Y nada, os invito el domingo en el luterio Ormo, ya que no podemos jugar en este terreno de juego, que pronto estaremos aquí y que sea un fortín aquello, igual que lo es aquí. Y a ganar los tres primeros puntos y a seguir sumando partidos. Hola, buenas noches. Como ha dicho Valentín, gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, la experiencia que tengo en el fútbol me dice que prometer cosas al final no es bueno, pero nosotros sí que vamos a intentar ilusionaros. Sabemos que venís de varios años que no se consiguen los objetivos que os merecéis y que queréis. Entonces, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra cabeza, intentar que este año, como ha dicho Valentín, sea un año distinto y que estos chavales que hay aquí, que es la base del fútbol de Pozo Blanco, que cuando lleguen a la edad amateur, que puedan ver a su equipo en una categoría superior. Yo creo que ese es un objetivo que nos tenemos que marcar nosotros, los que estamos aquí, y evidentemente nos gustaría que cada vez viniera más gente a los partidos. Pero es verdad que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para conseguir que ustedes deseéis y sea vuestra ilusión venir el domingo a ver nuestro equipo. Yo creo que eso es también cuestión nuestra y para eso vamos a luchar. Tengo un grupo humano y futbolístico bastante bueno. Creo que no van a defraudar este año y creo que os vais a sentir orgullosos porque son buenos tipos y buenos jugadores. Lo que no está claro es lo de Valentín, que dice que os invita el domingo a todo el fútbol. Bueno, ¿paga Valentín o quién paga? ¿Pagas tú? Paga Valentín la entrada del domingo para todo, ¿vale? Sin más, bueno, intentaremos luchar, intentaremos dejar el escudo de Pozo Blanco allá donde vayamos lo más alto posible y que os sintáis orgullosos vuestro equipo. Buenas noches y esperemos que cuando tengamos que volver a hablar estemos hablando de un ascenso. Padres, madres, niños, abuelos, estamos aquí un año más. El año pasado estuvimos de prestado y este año ya nos hemos comprometido. Doce guerreros en la directiva, en nombre suyo también os doy las gracias. Yo digo que, le digo muchos días, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Los lunes a las 10, a las 11 de la noche, ¿qué nos proponemos hacer, no? Y al final siempre salimos unos riñendo, otros riñéndonos, pero al final siempre quedamos bien, vamos a intentar. Yo digo que somos los doce apóstoles, lo que pasa que, digo, a lo mejor estamos pregonando en el desierto, pero cuando yo veo esa grada y veo aquí ciento y pico personas detrás de mí, pues a mí por lo menos, como dice Pablo, se me ponen los vellos de punta. ¿Este año qué va a pasar? Bueno, pues nosotros vamos a intentar desde nuestra humilidad hacer una buena competición en todos los niveles, desde los infantiles, cadetes, juveniles y serios. Y yo digo que por trabajo, por compromiso y por ilusión no va a quedar. Esperemos que no defraudemos. Es una alegría, una ilusión y un agradecimiento que se hayan acordado de mí antes al nombrarme presidente de honor, para mí es un orgullo, otra vez lo digo, y ahora otra vez también para estar en esta presentación. Solo le deseo muchísima suerte a esta junta directiva y que tengan el acierto, la suerte, que la están buscando y por eso la van a encontrar, de marcarle el objetivo que se marcan, que puede ser o desean que sea el ascenso. Si no puede ser este año que viene, tendrán que tener paciencia para otro año, pero luchar por ellos están. Y nada más, agradecerle mucho a muchos de estos chavales que están aquí, la mayoría, cuando yo estaba, no habían nacido ni siquiera. Y empezando por el presidente, cuando él era juvenil, yo era presidente, él era juvenil, y ahora resulta que me dice que tiene cuatro niñatos ya. Así que imaginaros los años que llevo sin estar aquí, pero los muchos años que he estado, con muchísimas alegrías, muchísimas, muchísimas, y muchísimos disgustos también. Gracias, toca yo, y además me da muchísima alegría que estés de nuevo aquí, en el Club de tu Corazón. Muy buenas noches a todas y a todos. Voy a ser muy breve porque los protagonistas son ellos, pero sí que quiero lanzar varios mensajes. El primero de agradecimiento, agradecimiento a una junta directiva valiente que llegó para sacar adelante un club histórico en Andalucía, un club que se había quedado huérfano, y que esos valientes han renovado su ilusión y nos garantizan que vamos a llegar a los 100 años teniendo al Club Deportivo Bozo Blanco donde se merece. Gracias, Patri, gracias a todo tu equipo, porque le dejáis vuestra alma, vuestra corazón, y le quitáis mucho tiempo a vuestra familia para que estos niños, estos jóvenes, sueñen cada día. Gracias también al Ayuntamiento de Bozo Blanco. No se suele agradecer a las instituciones, pero yo tengo que decir que el Ayuntamiento de Bozo Blanco, yo que me recorro no solo toda Andalucía, sino toda España, es uno de los ayuntamientos que más apuesta por el deporte y es uno de los ayuntamientos que más apoya a los clubes. Seguramente que clubes de andaluza como este no tienen ni el respaldo económico, ni el respaldo también en cuidados, en instalaciones y demás, como le presta el Ayuntamiento de Bozo Blanco a sus clubes y en este caso a su primer club, el Club Deportivo Bozo Blanco. Y la cantera en este club se trabaja muy bien. En pocos años hemos pasado a tener tres equipos, a adorbar y tener seis equipos. Pero no solo en lo cuantitativo, sino también en la calidad y en la forma de jugar. Estos años atrás, ya vimos el año anterior, que el cadete consiguió el ascenso a primera andaluza, los juveniles estuvieron muy cerca y los demás tuvieron una clasificación bastante buena. Yo felicitar de verdad a la Junta Directiva porque el trabajo que hace con la cantera tendrá sus frutos en años venideros. A los chavales, pues que tengan un año estupendo, que les respeten las lesiones, que disfruten de lo que más les gusta que es jugar a fútbol y que tengan un año estupendo. Y luego a la primera plantilla, darle la bienvenida a todos los nuevos jugadores, al cuerpo técnico. Como bien decía, tenemos un orgullo tarugo, un orgullo tarugo que yo creo que es una piña de equipo lo que tenemos aquí. También la Junta Directiva ha trabajado muy bien porque el equipo está muy compensado, los refuerzos que han venido este año yo creo que son jugadores de mucha calidad, de calidad contrastada. Y yo espero que vamos a tener un año muy, muy importante y muy exitoso. Y ya por fin, pues lograr este ascenso a tercera división.